A falta de cuatro días para un mes desde que se inició la legislatura de Luis Barcala junto con Ciudadanos, ¿cuáles serán las prioridades de nuestro nuevo gobierno? El alcalde, en lo primero que hizo hincapié, fue en la necesidad de solucionar la problemática limpieza de la ciudad. ¿Pero qué piensan los ciudadanos sobre los cambios que deberían realizarse desde el ayuntamiento? Yo lo que me gustaría es sobre todo la limpieza, porque es una ciudad bastante sucia por lo que yo veo. Y por lo demás, pues es que así básicamente no me parece mal nada. Para mí la limpieza es prioritario, sí. Que mi calle parece un estercolero de meados y de cagadas de perro, que podían ponerle multitas o hacer algo, porque los juzgados, esto, ¿qué parecen los juzgados? Parece un cagadero de perros. Hace unos días estuve en Moscú, en San Petersburgo, entonces los vehículos de limpieza limpiaban, se iban, pasaban por la calzada, pero salía oblicuamente el agua con fuerza para limpiar las aceras. Y la verdad es que dan buen resultado, porque aquí por mucho manguera, que manguerazo y tal, no es lo mismo. Otros no le dan tanta importancia a la limpieza, sino a la mejora de las instalaciones públicas de la ciudad o a un aumento en las ayudas en educación. Por ejemplo, la puerta esta del puerto, lo del suelo, que es de madera, está todo roto. Una chica hace dos años se partió el pie ahí caminando y sinceramente... ¿Carrele, reforma en todo alicante? Porque está roto por todos lados. Ayudas para los colegios que no dan, o sea, últimamente se las quedan todas. Por otro lado, otros solo piden estar... Alegres y no estar cohibidos, estar, no sé, tristes. Aún no conocemos las modificaciones que podrá recibir Alicante, pero lo que sí se sabe es lo que a la gente le gustaría que se realizara. Ojalá que el nuevo gobierno haga cosas buenas por esta ciudad.